Los trabajadores del municipio de Managua tendrán dos días libres con derecho a goce de salario en agosto, en ocasión de las fiestas patronales de la capital, en honor a Santo Domingo de Guzmán. Los días feriados serán el 1 de agosto, cuando la imagen baja desde la iglesia de las Sierritas hacia la iglesia de Santo Domingo en Managua, y el 10 de agosto, cuando retorna a su nicho. Estos asuetos han sido ratificados este viernes por el Ministerio del Trabajo, según dio a conocer la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo. Hay un comunicado también referido a las fiestas de Santo Domingo, estamos hablando del municipio de Managua, y la Ministeria del Trabajo propone, en base al artículo 67 del Código del Trabajo, feriados con goce de salario a sueto, con goce de salario el primero y el 10 de agosto. Esto lo está el comandante Daniel autorizando para que se publique y sea efectivo. Para Noticias 12, Luisa Centeno.